¿Cuántos caballeros más hay que princesas en el castillo? Veamos, aquí tenemos a los caballeros y la barra nos indica que la cantidad de caballeros llega hasta aquí, hasta el número 14, entonces tenemos 14 caballeros, lo escribo acá, tenemos 14 caballeros. Ahora hay que comparar porque queremos saber cuántos caballeros más hay que princesas, aquí están las princesas y esta barra nos indica que tenemos 5 princesas, entonces tenemos 5 princesas. Y para saber cuántos caballeros más hay que princesas, hagamos una resta. Entonces vamos a restar estas dos cantidades, 14 menos 5, eso es igual a 9. Entonces tenemos 9 caballeros más que princesas. Y aquí también lo puedes ver, si tú inicias aquí y aquí ves cuántas princesas más necesitas para tener la misma cantidad de caballeros, entonces ves que necesitas toda esta cantidad, pero ¿cuánto es? Esto es 9. Necesitarías sumar 9 princesas. Y lo puedes ver aquí, si iniciamos aquí, tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 princesas. Entonces, ¿cuántos caballeros más hay que princesas en el castillo? La cantidad es 9, hay 9 caballeros más que princesas en el castillo. Y terminamos.